Hey que tal muchachos espero que se encuentren bastante bien en esta ocasión nos encontramos en otro vídeo más para el canal en esta ocasión traemos otro vídeo de Tuki Odis entonces en esta ocasión vamos a hablar de cómo puedes conseguir más zanahorias dentro del juego ya que por acá las zanahorias han sido un elemento importante dentro del juego es como tener dinero dentro del juego ya que por acá pues con las zanahorias puedes intercambiar o adquirir objetos dentro del juego como muebles, objeto o ropa pues simplemente puedes hacer muchas cosas con tener muchas zanahorias y en esta ocasión te estaré enseñando los métodos que hay para conseguir zanahorias dentro del juego pero antes de empezar con el vídeo déjame decirte que si tú eres nuevo pasando por acá te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y si eres muy amable regálame un comentario ya que eso es de gran ayuda entonces muchachones vamos a empezar con el vídeo la primera opción por acá que te puedo recomendar es que pues cuando inicies por lo menos a mí me ha parecido una o dos veces un personaje cuando estás en tu casita un personaje donde este pues te dice sabes que este quieres un trato donde pues miras un anuncio un anuncio de 30 segundos por lo general y te da un aproximado de unas 800 zanahorias entonces miras el anuncio después de ver el anuncio le das en cerrar y automáticamente te dan 800 zanahorias entonces este es el primer método de cómo puedes adquirir o conseguir más zanahorias dentro del juego ese es el primer método el segundo es de que por acá canjes los códigos verdad el segundo es de que canjes los códigos por acá pues puedes canjear códigos si en automático esto va a depender de cada código y pues mientras más código tengas estará mucho mejor porque vas anotando un código y este código te arrojará o te dará pues unas cuantas zanahorias y es el segundo método de cómo puedes adquirir zanahorias dentro del juego en especial este lo recomiendo más ya que por acá he conseguido 10 mil zanahorias gracias a los códigos entonces por eso les recomiendo que pues se suscriban para que yo les traiga códigos de las zanahorias si así tengan más entonces estén activos al canal de hecho hay un videíto que ya publiqué anteriormente en el canal donde les doy códigos para que ustedes puedan canjear y conseguir más zanahorias si no les aparece en este apartado del vídeo vayan a verlo en el canal pues ahí está publicado donde les doy códigos para que ustedes puedan conseguir más zanahorias incluso hay enseño en el vídeo de cómo canjear los códigos así que entonces ese es el segundo método y ya para el tercer método en este caso pues simplemente es cosechar tus cultivos pues eso es normal verdad así que esto ya lo sabemos todos es la forma más fácil únicamente solo tienes que esperar y cosechar todos los cultivos que pues acá tienes que esperar ese es el detalle que tú tienes que esperar que se cosechen los cultivos y por allí puedes reclamar las zanahorias así que entonces este es el tercer método que pues todos lo conocemos verdad y el cuarto quizás pocas o pues ya lo saben de igual forma el cuarto método para conseguir zanahorias es ir a pescar una vez que pesques por acá que pesques lo suficiente vayas a canjear pues ahí con el personaje pues aquí está más o menos no recuerdo bien el nombre pero puedes ir a canjear esos peces que pues en la pesca que hiciste verdad puedes canjear por unas cuantas zanahorias y por ahí puedes hacerlo fácilmente una vez te dan las zanahorias pues fácilmente puedes ir a pescar nuevamente verdad así que entonces ese es el cuarto método de cómo conseguir zanahorias y por último pues el quinto la forma de cómo conseguir más zanahorias es que también puedes adquirirlo mediante una compra verdad pues eso ya va a depender de ti si quieres invertirle si quieres gastar dinero real pues por acá puedes conseguir zanahorias pero la forma más fácil y segura es la de los códigos ya que por ahí puedes conseguir demasiadas zanahorias así que entonces pues es lo que les recomiendo en este video de igual forma si conoces un código nuevo déjame saberlo acá en la cajita de comentarios para que entre todos nos apoyemos y así consigamos más zanahorias dentro del juego de igual forma si tienes alguna duda no sabes cómo funciona este juego o quieres alguna información algún tutorial déjame saber acá en la caja de comentarios así que entonces muchachones esto ha sido todo espero les haya gustado y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho lo que si es pues lo has hecho